Puerto Rico Puerto Rico De bellos palmares Dulces cantares Viven en mi Puerto Rico Mi madre aprimorosa Isla preciosa Donde yo nací En tu suelo Mira luz del cielo Y entre tus almas Quiero morir Puerto Rico Patria de mis amores Jardín de flores Solo pienso en ti Puerto Rico De bellos palmares Dulces cantares Viven en mi Puerto Rico Mi patria aprimorosa Mi patria aprimorosa Isla preciosa Donde yo nací En tu suelo Y la luz Y la luz del cielo Y entre tus palmas Quiero morir Mi Puerto Rico ikepo Minuto Quiero Quiero Gracias por ver el video.